Sin embargo, en la esquina de color morado, el jugador por parte de la colmena, por parte de Elemental, regresando de adquirir un triunfo descomunal en la laguna. Dios santo, el mismísimo rey, actual regidor del norte, el actual cobrador del norte de la región. El mismísimo Ruggs, con una Corey, no pasa nada, ya les enseñé a este macho palangueano. Eso es lo que estaba ahorita esenciando, ya lo he visto en otros torneos, aparecer muchas personas que han estado intentando recobrar a Corey, por lo visto, top mundiales en el caso de Shadick, que ha estado dando mucho de qué hablar, en el caso de Chunks aquí en la zona del norte, mejor Corey de Monterrey, así que quien te conoce, Jorge, así que pues bueno, tenemos que ver cómo, cómo reacciona en estos momentos, porque ahorita estamos viendo que si algo tiene Corey, personaje que lo juego todos los días, es que tiene muy buena velocidad en los aéreos, tiene muy buen input lag al momento de dar, pero quizás sus problemas más fuertes, si no es que limitados a mi criterio, porque no son malos, son las posibilidades de matar, ya sea con el pico, con el upper o con el backer. Tiene opciones un poquito limitadas, pero tiene opciones muy factibles y muy buenas para hacer daño rápidamente. Últimamente, oh, increíble OP, que no va a ser suficiente. Más aparte de, como vienes diciendo, el upper que viene con setups de down-till, o si quieres cadena de fair, o cazando segundos altos, o el Javien, tu frame, que tiene excelente juego ahí, para castigar los aéreos y la manera en la que puede recobrar. Si algo tiene Corey, no es que te asfixien el aire cual para aire metro. De una manera en la que si tiras airdosh, ya tienes una opción, si no tiras airdosh, sigue la cadena. Tienes que ver lo que buscas en ese momento, si quieres la orilla o si simplemente quieres la seguridad de alguna plataforma, porque corren en el aire, un arma letal, estimado. Un arma letal, en todo momento lo has dicho. Y me quedo con el comentario que dijiste que se compara un poco con Pyre y Mitra, ¿no? Algunos lo mencionan, algunos top players, es de muchos aéreos, de muchos altars, así que creo que tener unos buenos antiaéreos va a ser fundamental para poder limitar a este personaje. Así que, pues bueno, tenemos que ver cómo reacciona nuevamente, ahí de poco en poco. Ahorita Rocks intentaba el forward smash, que es un forward smash muy peligroso. Me atrevo a decir, compararlo un poquito con el de Mar, debido a que mata con la punta. Sin embargo, el tipper lo siento incluso un poco más letal y más sencillo, por así decirlo. Puedes espaciarlo más fácil, en efecto. Así que, pues bueno, más consistente, esa es la palabra más que nada. Así que tenemos que ver cómo le iría ahorita anguiano con eso, porque, pues bueno, tiene opciones para hacerlo y, pues ahorita, lo veo en ventaja, pero el peso ligero y un movimiento contundente de Corrin puede ser la clave para poderse llevar esta partida. Pero creo que ahorita el error principal por parte de Rocks es que está usando el nerd demasiado en altos porcentajes, ya que no te va a conectar a nada a este punto. Tienes que buscar otro set-up, tienes que encontrar la manera de que ese upper conecte con la primera vida, porque si no, pues tener un monito floating 100% está muy raro por parte de un spaceship. Tenemos la orilla por parte de la guía, no se acabó. Eso no es gratis. Eso no es gratis. Eso no es gratis. Eso no es gratis. Aquí lo has cobrado, señoras y señores. Juego de nuevo para favor de Benguiano. Tenemos porcentaje casi letal, con mucho cuidado de no saltar y que te pegue ese backer. Excelente juego planteado al escenario por parte del jugador de SKL. Tenemos un excelente boomerang que encuentra la apertura, encuentra la siguiente, va a querer ahí un saltillo con ti, pero para el abuelo. Ya fue mucho backer, ya, ya, ya. Y mira, después de tanto backer termina por llevarse. Y, pues bueno, tú mismo lo mencionas, ¿no? Creo que el matchup lo conoce muy bien, ¿no? Porque tiene a un Corrin en casa, no solo cualquier Corrin, mejor Corrin de Monterrey. Así que, pues bueno, tenemos que ver cómo reacciona nuevamente este Roxito. Roxito que busca, Roxito que otra vez intenta presionar, ¿eh? O sea, así que, creo que Andiano, al parecer, nos está dejando presionar del todo. Aquí es donde la cadena de upper, la cadena de aeros puede darle resultados. Le vuelve a dar los resultados deseables. Y tenemos que ver cómo reacciona en esta ocasión porque esos backers son peligrosos, pero es más peligroso el Bombafer. Bombafer, un clásico. Un clásico. La gente lo canta, la gente lo vive. Vemos un Andiano muy sólido en este matchup. Después de analizarlo un instante, creo que la manera en la que puede conseguir, y las ha conseguido las State Rocks, pues simplemente por frame track. Rueda hacia adentro, se mueve hacia adentro con un air dodge y se traga el backer de Corrin porque se lo estás dando. Creo que si simplemente te sigues trackando forward airs y nerds, puedes encontrar la orilla y resetear una mejor situación. Hay que tener cuidado porque... Pero ya ni siquiera hay Corrin, no vemos Sheik, hermano. Tiro de The Legend of Zelda. Mundo caricatura por el lado de SKL y por el otro lado, pues Sheik. Chica, ya, ahora sí, se pusimos serios. Viene el main. Ahora sí, tenemos que ver cómo el líder con esa velocidad, con esa frame track, porque le puede dar muchos problemas. Ah, nuevamente con el Loper, eso va a conectar a otro, pero el Andiano se sabe mover muy óptimamente. Y tenemos que ver cómo reacciona en esta ocasión. 20% a favor de Andiano apenas y 74% a favor de Rocks en puerta en las stocks de Andiano. Tenemos que ver nuevamente cómo reacciona de poco en poco. Esta es la situación más crítica que puede afrontar Andiano en esta ocasión. El proyectil está encima y nuevamente Rocks está lidiando muy bien, 90%. Así que Andiano tiene que cuidarse muy bien de no cometer errores, porque una de esas, Rocks se puede llevar la vida. Sí, exactamente como bien Locantes en una de estas, en un mix de error que pueda tirar. Andiano puede hacer todo para que Rocks con una de sus ya famosítimos setups, ya se hace con Idols o con Oppers, se termine por llevar el stock. Rocks se lleva un excelente juego de japs, juego de óptil, juego de óper, un clásico Andiano, 1, 2, 3, te traigo el combo. Combo 4, ya se la saben. Ya se la saben, Dilo, señor, Dilo. Dilo, vamos a ver si Anga no logra reaccionar, no logra reaccionar. 98% en puerta para Rocks. Ahí comete un error afuera del escuelos. Va a ser todo, personaje ligero, ¿cómo de que no? 3 por 2 y Rocks en desventaja. Cuidado que otra vez está buscando nuevamente las agujas. Vámonos para atrás, atrás, atrás. Todavía no logra dar y de poco en poco está intentando, ya intentando colapsar. Colapsa nuevamente el backer. Porcentajes completamente parejos en puerta. Números blancos, llegó las y la partida está empatada. Un backer nuevecito al final fue lo suficiente para que Rocks se llevara el primer stock de Anguiano. Vemos cómo empieza el momento. Ya a su favor, cuidado con soltar este salto muy early contra Rocks, porque en el momento en el que pueda leerlo va a ser todo ese stock. Vemos ahí un juego de hitboxes activas, pero logra escabullirse con un rol hacia el centro del escenario. Y ahora juego de neutral. Vamos a ver si estos proyectiles o la velocidad y frame data de Sheik va a ser quien logra sacar todo. No hubo bomba, pero hay OP. Ahí OP, nuevamente hay salto, hay cómo recuperarse. Rocks sigue manteniendo la ventaja en la orilla, no lo va a soltar. Está como perro rabioso sobre Anguiano. Sabe que no lo debe de descuidar. Sabe que no debe de recuperar la orilla nuevamente para que no tenga la ventaja. Vámonos para enfrente. Cuidado que nuevamente con el backer. No se recupera. Presupuestado, se gasta nuevamente en neutral. Hay cumbito de bomba a Oper, pero tenemos que ver nuevamente cómo reacciona Anguiano, porque la desventaja porcentual sigue en su contra. La desventaja porcentual prácticamente letal para Sheik. Sin embargo, ya este punto es un hard read o una conversión directamente de agujas, porque si no, no hay porcentaje de forward tilt, no hay porcentaje de otra cosa. Lo lee, hard read a Salced, hermano. Un read de los duros directamente interceptando el juego aéreo de Anguiano. Intenta agarrarlo a per, transfer, transfer, un Oper. El juego de Rocks, Dios santo, Spire, Mitra, Spixia, no sé qué decir que no mal no, porque simplemente el juego, el frame data que tiene Rocks, impecable. Impecable, toda la razón, 57%. Y ahí tenemos que ver cómo reacciona nuevamente ahí de poco en poco. Buscaba el forward smash un poquito precipitado a mi criterio. Y tenemos que ver cómo le da resultados ahora a Anguiano, porque Rocks lo está agobiando, Rocks está yendo sobre todo sobre él. Se está yendo directamente a la orilla, porcentajes exactamente parejos. Anguiano logra darle la recuerciada, le liquida esa segunda stock. Y tenemos que ver nuevamente cómo reacciona en estos momentos, porque tiene un camino, un buen camino que recorrer. Un largo camino que recorrer, 90%, que puede ser, pues, porcentaje letal, ¿no? 102 para la Sheik, ya está en su punto. Cuidado, porque una conversión de 50. ¡Ay! Atrevido, osado por parte de la esquina de Team Saltillo. Y por el otro lado, Rocks jugando un poquito más cauteloso, ¿eh? Vemos un bajón de nivel a esta agresividad. Vemos un poco de aire entrar por la esquina de Anguiano, quien con un rol hacia adelante logra salir de una de las posiciones más letales que se había encontrado. Excelente lectura de rol hacia adentro por parte de Anguiano, quien con Bomba y Boomerang lo buscaba. No consigue el Erdos, no a Vemos tampoco, claro que sí. ¡No, no, no! Mirando al abismo directamente, Anguiano logra regresar. Último juego, última vida, última llamada para ambos jugadores y se la lleva nadie, no se la ha llevado nadie, hermano. Juego de escudo por parte de Anguiano, rueda hacia adentro todo. El juego a flor de piel, puede ser de cualquiera. Puede ser de cualquiera, triple dirigido por parte de ambos personajes ligeros. Necesitan una conversión, necesitan un movimiento, un movimiento de autoridad para podérselo llevar. 147 en desventaja para Anguiano. Necesita una conversión más, pudo haber sido todo. Perfectamente cubrido y se lo logra llevar. Vamos, dos por cero, señoras y señores. Se va a repetir el escenario y vamos a cerrar como los hombres. Yo las inventé con el like. Así te reto. Cubrió todo. Sí, claro. Con la Bomba, con la Boomerang. Estaban listos. Tenía el smash cargado por sacado. Lo que juega. El marcador, señoras y señores, miren al cielo y verán esa constelación al lado de los nombres. Una vez que empiece y se mantiene chic. Habemos chic en el juego de la ciudad. Anguiano 2 a 0 a favor del Rey del Norte. Cuidado tú porque esto puede ser todo. Esto puede ser todo. La ventaja. Ahorita, si no me equivoco, es a favor de Anguiano en 2 por 0. Así que, pues, bueno, tenemos que ver cómo ahorita logra delimitar nuevamente esta desventaja a Rocks. Porque tendría que aventarse un reverse trio, ¿eh? Así que, pues, bueno, tenemos que ver cómo reacciona en este momento. Se va de poco en poco. Y un dato curioso, Town and City es el escenario donde a Rocks le suele ir mejor. ¿En serio? Así que, pues, tenemos que ver nuevamente si el win rate le da a su favor en este momento. Porque a Anguiano le queda un juego más para poder avanzar de ronda. El counterpick de Rocks. Info by 2. Aquí, señoras y señores, se les traemos la data. Situación de Town and City a favor de Anguiano. La, lo que sí, volteada directamente. ¿A qué vas? Se sabe que mi niño es bien respondión y mira cómo lo lee directamente. Se hace caer en mi escudo y se acabó. Y efectivamente, Anguiano se la lleva, pero juego de Rocks. 113% del otro lado de Town and City. No consigue la vidriera, pero consigue la conversión de las agujas. No va a ser suficiente. Juego de orilla de nuevo por parte de Rocks. Tú, excelente, Anguiano. No va a encontrar una ventana para... No, no, no. No puedo. La flor se vive. Esquive el vanish directamente. Y la frustración y el control por parte de Rocks deben estar a flor de piel. Porque Anguiano no se deja. Anguiano no se deja. Sabe que tiene a la victora en sus manos. Situación de Town and City. Nuevamente a favor de Anguiano. Ahora a favor de Rocks. Tenemos que ver cómo ya liquida esa vida. Rocks ya tiene que liquidar esta vida porque la ventaja se está ampliando todavía más. Y este Anguiano hasta parece Snake, ¿no? Cuidado con el Bombafer que no realmente logra esquivar los 67% a 74. Y el daño sigue subiendo. No sé si Anguiano ya quiere forzar esa segunda vida. Si quiere retomar nuevamente la ventaja. O si Rocks logra reaccionar en este momento. Logra reaccionar 2x2. 79 en puerta. La ventaja sigue siendo para Anguiano en estos momentos. Paciencia es el nombre del juego. Quería que lo sostuviera más porque todavía faltaba el segundo salto de Rocks. Entonces logra descubrirse antes y lo canjea como debe ser. Excelente. Ahora Rocks. Mismo juego de Stocks. Ventaja prácticamente de otra décima en los Stocks. Mucho cuidado. 107 para Rocks. Puede ser un Bombafer en la orilla. O si bien Anguiano puede ser muy propenso ahorita a tomar otro 50% como te juega Sheik. Todas las razones. Pues tenemos que ver si la Prim Data le logra dar resultado. O Boomerang a Baker. Y una vida más para Anguiano para poder posicionarse encima del Rey del Norte. Así que pues última llamada para Rocks para no pasar al bracket de losers. Sino irse full por el bracket de winners y repetir la misma edición de la vez pasada. Y pues bueno, Rocks se nos está volviendo loco. Hay mix-up. Hay forma de combiar. Y Anguiano que buscaba la lectura muy pesada. Y tenemos que ver ahorita a Rocks cómo reacciona. Si puede traer esto de regreso porque 79% importa. Todavía lo veo factible. Todavía lo veo recuperable. Pero queremos ver qué maja nos tiene preparada ambos jugadores. Si tenemos ahora a favor de Anguiano. O si Rocks puede optar por el milagro de la vida. No dejo de pensar que ese optil fue como un convivio de Smash Compostar. Algo así. Coquieto. Que no sube nada pero se ve bien chulo. Y bueno, de momento 112% para Anguiano. Un excelente stock. Un excelente ventaja en porcentaje. Mucho cuidado. Puede sacar directamente el Rage a este nivel. O un mal Rift puede ser suficiente. No canjea su Bouncing Fish. Y ese falla de Bouncing Fish termina por cobrar a Anguiano. Que sale directamente de ese au pair. No me había tocado presenciarlo en esta semana, hermano. De una manera increíble. Logra esquivar a la muerte de una directa. Esas no te las dan todos los días. Esas son las que tienes que tomar y llevártelas. Porque si te llevas este juego. Rocks puede estar en losers. Rocks puede estar en losers. Y no perdonamos de los dos lados. Nuevamente luego lo perdonaron. Y vámonos otra vez con el dashapack. Rocks que la quiere forzar. Rocks que quiere intentar irse por el todo, por el todo. Cuidado que nuevamente paga el backer. Buen mixo por parte de este señor. Se basta al final del haberlo. Logra liquidarlo. 94%. Una oportunidad más. Anguiano intentando bajar las aguas. Intentando bajar los humos. Para poderse lo traer de regreso. Bomba, Fer, bomba, nada. No la canjea. La catesfaxea nuevamente por la bomba. Y vamos a aumentar más el daño para poderse posicionar más en ventaja. Sabe que necesita un movimiento. Sabe que necesita un 0-up. Eso es a lo que iba. Buen mixo por parte de Anguiano. Está a un punto más para poderse llevar esta vida. Por favor, déjalo. Rocks. Y lo haces aquí, doctor. Y lo se lo lleva. Y el santo de eso. Que vende la caza. Que quiera esta partida en contra de Rocks. El público enloquece. El público. El público enloquece. El público lo ve. Si usted está en casa. Si usted está en el trabajo. Usted es libre de gritarlo. Señoras y señores. Anguiano 3-0. A Rocks. Esto aún no se acaba. Hora. El público.